Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema, ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y cantamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te amo